¡Ey! ¡Fuera aquí! ¡Ey! ¡Fuera allá! ¡Ey! ¡Fuera aquí! ¡Fuera allá! Es que es un corinche que pone a gozar Al que baila mucho y al que no baila na' Es que es un corinche que pone a gozar Al que baila mucho y al que no baila na' ¡Fuera aquí! 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 ¡Vivino por la ventana! ¡Eso gancho es mía! ¡Sube la! ¡Estoy contento! ¡Sube la! ¡Sube la! ¡Sube la! ¡Unen quemadas! ¡Sube la! ¡Unen quemadas! ¡Sube la! ¡No te gustan! ¡Sube la! ¡Gracias!